El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, Santiago Bello, destacaba ayer por la tarde que el objetivo de este nuevo curso académico es conseguir la excelencia de la titulación de Derecho en la Universidad de Burgos. Para ello, Bello ha destacado que llevarán a cabo la creación de un laboratorio jurídico en el seno de la universidad que permita el conocimiento de las herramientas digitales. Se trata de una colaboración con una empresa puntera a nivel mundial en información jurídica para que ayude a que los letrados de la Universidad de Burgos y al Colegio Oficial de Abogados a que se conviertan en letrados 3.0, es decir, que consigan manejar con una agenda electrónica todo el despacho. Lo que tenemos que hacer es mejorar, buscar la excelencia y lo que tratamos de hacer es conseguir el apoyo, seguir mejorando con el apoyo con el Colegio de Abogados y a partir de este curso académico vamos a generar una colaboración con la empresa Thompson Reuters, que es líder de información jurídica a nivel mundial, para que se cree en la Facultad de Derecho destinado a estos alumnos y también a los alumnos del grado de Derecho, un laboratorio jurídico que les permita el conocimiento de las herramientas digitales las más avanzadas para conseguir que tengamos desde la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados de Burgos Abogados 3.0, que es lo que ahora se denomina aquel abogado que tiene capacidad informática, que lleva en su agenda electrónica todo el despacho y es capaz de producir un conocimiento jurídico en blogs, en foros, en webs y por lo tanto un abogado que podría estar en competencia con cualquier compañero, no solamente en España, sino en Estados Unidos, que supone que es un parco de referencia del mejor abogado del mundo. Bello ha hecho estas declaraciones en el seno de la conferencia inaugural del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Burgos, que recaía sobre la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito. Bajo el título de la Abogacía Española ante sus próximos desafíos, Ortega ha querido retratar el estado actual de la abogacía y ha destacado hacia dónde debe encaminarse. Además ha animado a los 20 alumnos matriculados en el Máster a que sigan adelante con la profesión a pesar de la crisis y les ha hablado de la importancia de alcanzar un pacto de Estado por la Justicia. De la necesidad de trabajar por un pacto de Estado para la Justicia y de las posibilidades que precisamente el cambio social hacia un mundo más globalizado nos van a ofrecer a la abogacía en todos esos ámbitos, tenemos salidas y vamos a... En relación a ese pacto de Estado por la Justicia, Ortega ha destacado que actualmente se encuentran en conversaciones con diversas asociaciones, con fiscales y con organizaciones sociales para que cuando haya un gobierno central constituido se traslade a las fuerzas políticas y así poder sentarse a hablar de ello. Ortega ha destacado que las principales líneas a trabajar en este pacto son líneas organizativas, orgánicas, procesales y profesionales. Además ha señalado que hay diversos aspectos que hay que cambiar para que la justicia sea más eficaz.